El día de ayer fue muy emotivo porque no solamente se inauguró la muestra de Ivano Robert, sino también que se fue destacado el día anterior por el Consejo Liberante como personalidad destacada de la cultura y así se le hizo la entrega el día de ayer de esta mención por parte del Consejo Liberante. Va a estar todo el año, la verdad es una muestra fija, las maquetas algunas son mecanizadas, otras no, por respecto a la mecanización vamos a ir mostrando de a poco un elemento más dentro del Museo de la Vieja Estación que ya cuenta también con los sillones bárdicos de Owen Tiller Jones que también ha sido una confianza de la familia y de él mismo mostrarlos, así que seguimos sumando atractivos a Dolabon. En este sábado se inaugura la Casa de Tela Mercante que es otro hecho también importante para lo que es nuestra cartera de turismo pero también para lo que es la cultura de la región. Hace 45 años que no hay una casa de Tendolabon. Este domingo va a ser un acto importante con muchos anuncios, se esperan muchas firmas de convenio con la provincia, con diferentes municipios. Este año por el tema climatológico no se va a hacer desfile, vamos a centrar todo en el gimnasio municipal a partir de las 11 de la mañana. Al cierre de todo este acto va a haber un espectáculo musical de parte del ballet Camaruco de Comodoro Rivadavia que ya nos han acompañado en otros eventos y en este caso armaron un espectáculo especial para el aniversario 105 de Dolabon. Este 20 y 21 va a haber un torneo de golf, se realizará en la Chacra Golf de Dolabon, hay cercanías a la quesería, a esa zona de Scrutas 7. La verdad que para quien no lo conoce es una muy buena cancha de golf y es una muy buena oportunidad para disfrutarlo. Se viene un fin de semana con sol, un poco fresco, pero la verdad que para el deporte está muy bien. Y el 27 y 28, fin de semana que viene, se va a realizar un torneo de volei esos dos días y el domingo particular también vamos a tener la clásica carrera Julio Sastre que se realiza todos los años en el aniversario. Esa sí es, la del domingo va a ser una actividad que va a estar también en la feria regional, va a ser una actividad de un lindo domingo para disfrutar.